de vacunarse también se han vacunado queremos salir del toque de queda tienen que vacunarse tenemos lado dos aquí ya está todo el mundo vacunado pero queremos que se sigan vacunando para salir de esto seguimos con el tema tres señores rosalía habla de toquicha y los urbanos de rd la cantante española rosalía se refirió a la reciente controversia protagonizada por la cantante la cantante urbana toquicha con quien se ha visto en varias oportunidades en la entrevista exclusiva para los foques sin censura oa los foques radio show con los foques radio show la artista internacional dejó claro que cada país tiene sus leyes pero a su juicio las imágenes tienen un fondo social que aunque ella entiende es la propia rapera quien tiene que explicar la artista manifestó además que cree en el potencial del artista toquicha y así como su talento vamos a ver el vídeo ahí escucharon lo que dice rosalía yo bendiga esa niña guau qué bien pero yo creo que ella ella debió primero de enterarse un poquito más antes de hablar del caso de toquicha porque tú sabes que es un caso serio porque ella quiso referirse al caso de toquicha con las imágenes ya en el santuario de jarabacoa y quiso decir como que como que eso era una expresión de ella cultura y que la gente quizá no entiende no es eso tienen que tienen que porque ella lo que no teniendo que fue una falta de respeto ella quiso decir como que como que como que algo que la gente tienen que entender a toquicha no que tienen que entender tienen entendemos toquicha pero también hay que entender la cultura dominicana y que hay ciertas cosas que no se permiten pero que hay que entender toquicha fue como equilibrada sí porque yo soy un huevo y afuera de base la gana ella fue hablar de otras cosas que el hombre que a la foto que tiene su cosa bajo la manga para sí 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 al segundo vídeo vamos el título del segundo vídeo entonces cacué macos salta cocote salto el marco salta cocote ahí está santiago haciendo poco como ella está el hombre poco más este tema de rafaelito rafaelito busca el tema de rafaelito está enamorada del país que descubrió su amor oye esto por los doctores por el pollo guisado la alegría por la buena vibra del dominicano dijo del dembow que le gusta mucho ahí lo demostró si él dijo que es una realidad musical que hay que disfrutar y que está considerando que es que considera ya que está en su mejor momento también dijo que sus influencias van desde emmy winhouse pasando por juan luís guerra con quien dijo que quiere tocar una canción y obviamente no quise a la cajita de este último dijo que es su anhelo y es su anhelo es grabar con él porque quedó fascinada con esa canción del de los huevos a los pocos de merienda ahí se vio que la mucha también se empapó antes de montación del avión la rosalía pero la rosalía es una joven que estudió música que subió hasta ingresada y la diferencia de aquí y los otros países yo lo dije narrar o es una realidad lo que ella tiene que todo lo hace como un concepto significado pero yo me acuerdo yo la conociera salida cuando saco malamente y él llamaron el concepto del vídeo con todo es algo muy transparente y a la gente le gustó como inicio entonces después siguieron porque lo que ya tiene que ya tiene un álbum que lo dividió como en capítulos así malamente capítulo uno no me acuerdo de los números otros que parecen hasta películas ya hace todo un programa un trabajo que por eso ha sido reconocido internacionalmente porque ya no sé cómo se dañe la cosa vamos a pegar no hay un concepto que ya se toda analiza bien lo que ya quiere lograr y mira que casi no hay artistas de españa que representen en la música urbana muy poco entonces yo ahora ver que ella española me quedé sorprendido porque hemos visto pocos representantes de españa en la música urbana empezamos a ver muchachos de argentina verdad pero de españa yo creo que se está creando entonces con rosalía salida verdad yo creo que ya le va a abrir la puerta esa que el movimiento español se salía y que pisó fuerte con la música urbana con la canción de con altura con el balvin o sea hay piso fuerte con la controla del mundo si quiero lo que se escuchaba en españa está en españa pero interesante de música albana lo que pasa el rap no el porta hay del porta y el dicho sí y nazi no es para nada así sea pero que no américa es muy europeo el mundo el mundo de la música urbana española no sé si me equivoco en la sala de los mejores rap pero a nivel mundial el mundo el mundo urbano español suena más para el para el continente para el continente europeo o sea para el mercado europeo no suena mucho hay el hincho también que estaba aquí el hincho que españa que ese dominicano hizo no pero ahora que hablamos también recuerden que dominicanos aquí que no pudieron brillar aquí fueron a españa y europa ya están mire rompiendo a tommy otro way ese muchacho en españa en el continente europeo lo tiene todo vamos a buscar un vídeo de ese muchacho a tommy como que la cantaba en aquí se llama que no me acordaba bien sé que era eso que era ahí un bien un fenómeno mira tommy otro way un fenómeno en españa vamos a buscar un vídeo y es que hay muchos exponentes urbanos que solo piensan en hacer algo local esos muchachos le dan una oportunidad a una visa española que es más fácil hacen varias fiestas la persona lo consume en la fiesta y lo busca porque yo tengo entendido que hasta mi otro way fue que fue a cantar como 10 o 11 fiestas cuando él tenía la pegada y la gente se volvió loca y él se tuvo que quedar porque eso era cada momento claro en esa pegada entonces por eso mírenlo aquí mírenlo aquí mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí ¿ustedes entienden? sí entonces eso es que que la suerte hello hello una llamada buenas 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 un saludo para Camila de Guayacara de Guayacara un saludo para el muchacho que está en la de ustedes ¿cuál de los dos? ¿cómo? ¿de quién me quedaría? pero virgen de Altaná ¿de dónde nos llama? ¿de dónde? ¿de dónde? de Guayacara Guayacara la gente de La Vega mío vamos para allá para Guayacara mira hay un viento esta noche si hay viento huracanado otro viento no 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 ¿qué opinas sobre lo que hizo Toquilla allá en su pueblo La Vega de Jalabacoa perdón no lo hizo mal no lo hizo mal porque cosas así no se hacen ok ok muchas gracias a nuestra gente de de Guayacara de La Vega que siempre están activos yo los conozco ya son gente fieles pero pero yo queremos un llamado a nuestro hermano Julio César de Pimentel que ha perdido no y me llamamos nosotros que no le cogen el teléfono a Felice a Felice y para todos y para todos pónale el teléfono a Julio César que esas tortas son buenas eh señores el brindis el brindis del viernes le toca al pinto atención pueblo dominicano el viernes el brindis le toca al pinto si no lo trae ya sabe que está quemado feo le vamos a dedicar una semana eso fichado ahí mismo donde lo vean lo van a tripiar lo van a tripiar y lo van a tripiar Gracias.